¿Quién entró? ¡William Levy! ¡Vean! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Esta es la casa? ¿Por aquí se elimina a la gente? ¿Por aquí se ha eliminado? Sí. Cuando vi a William Levy me quedé reditido y no lo podía creer porque se me hace muy guapo. Esto es una mesa de reyes, bro, de reinas. Bueno, para mí fue una súper sorpresa de que William Levy nos visitara aquí en la Casa Estudio. Yo creo que más de lo que se ve en la televisión, él es una súper persona, súper humano y no explicó cómo es el transcurso de estar aquí, de lo que se vivió aquí. Aunque yo no soy el más sexy, en mi opinión, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Todos son sexy y lindos, todos son lindos acá. Eso, primero que tú tenés que sentirse sexy, lindo y talentoso. Sí, es verdad. Porque si no se lo senten ustedes, pues ¿quién lo va a decir por ustedes? Nadie. Nadie. A ver acá entonces. ¿Acá quién es Gorman? Bueno, pero aquí hay, aquí hay, aquí hay una cantidad de fotografía. Aquí hay de todos. Marlín, Adrián, Rosa, todos. Me habían hablado mucho de él, de que era una persona muy sensible, muy, digamos que honesta, muy humilde, pero uno no sabe realmente hasta que conoce a la persona. Y entonces al conocerlo, de verdad que me di cuenta que todas esas cualidades eran verdad. Esto es... esto es... yo creo que esto es VIP aquí, esto es protagonista de VIP aquí. Esto es la verdad. ¿Estás tirando a matar acá? ¿No estás ayudando? ¡Ey, tímida! ¿Qué es tímida? Nosotros no teníamos gym. No, 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 sin ejercicio. No, yo creo que nosotros no creo que teníamos un... algo. Creo que unos domos o algo nada más. ¿Viste cómo nos trataban? Estaba contando un poco de que la casa de él cuando él comenzó no era lo mismo que la de nosotros, que la de nosotros era como VIP. Allá es donde tenemos que confesarles. ¿Aquí se lo empiezan aquí todos? Sí. Venenosa, 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 venenosa. Oye, ¿a quién se la canten? ¿Cómo? Fíjate. Fíjate la inspiración. ¡Wow! Él se pone como un niño. La Torchita y todo. La verdad es que están bien niños. Estoy impresionado. Es más, me dan ganas de entrar otra vez en protagonista. Oye, ¿tú sabes que lo interesante de esta casa es que de donde quiera, cuando estaba en protagonista, donde quiera había algo que tú nunca habías conocido. De momento salía algo que tú nunca... Lo habías visto 15.000 veces y no te imaginabas que ahí había algo. Y estoy seguro que aquí en esta casa debe haber algo como eso. ¿Me llevas a buscarlo? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que está en el sombrero, estamos a ver, a ver. ¿De verdad? Yo creo que sí, en el sombrero te lo giras. Dale, gíralo, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? Es increíble, brother, ¿no? ¿Quiere que quieres sentarse al lado tuyo? Al lado es más lindo. A ver, a ver, a ver. Al lado es más lindo. Pero bueno, te la vispero. Estoy cuidando los intereses más lindos. Yo no sé lo que vamos a ver aquí, pero creo que... ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso fue hace muchos años atrás. Esto es la primera novela que protagonicé en México, Cuidado con el Ángel. Que fue a las 4 de la tarde y rompimos el récord de audiencia a las 4 de la tarde. ¡Wow! Una audiencia que no se había dado en ese tiempo y gracias a Dios fue saliendo del show este. Bueno, saliendo del show hice tres novelas antes, pero ahí fui a México y... Esto fue un premio Juventud. ¡Gracias! Esto es en la hora de teatro tema que estoy haciendo ahorita. ¿Con la que salieron? Ajá. Se llama Perfume de Gardenia. Ajá. Y con otras que ya hemos hecho anteriormente, pero... Esa chava es muy guapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿El guanito a lo que se queda? Ajá, claro, ¿verdad? Esa es la pinta. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es mi hijo. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Ese fue en Triunfo del Amor! Fue la última novela que hice, Triunfo del Amor. Que también rompimos recursos de audiencia aquí en Estados Unidos, igualmente en México. Gracias a Dios. Victoria Rufo, una excelente actriz. Y, bueno, en Triunfo del Amor tuvimos unas escenas muy buenas, la verdad, con ella. Y con varios compañeros de trabajo. Muy buenas, muy lindas escenas. ¡Aaah! ¡Aaah! Yo creo... Gracias, gracias. Déjame... Entonces... A ver... ¿Cómo se sienta para acá? Para poder verlo a todos ustedes. Aquí me siento. Entonces, cuando yo estaba en el programa de protagonista novela, yo no gané. O sea, yo salí en el... Como... Fui el... Salí yo y quedaron los dos últimos finalistas. Y salí yo. Entonces... Pues, gracias a Dios, mi carrera fue... Hasta ahorita, gracias a Dios, ha sido muy linda. Muy buena. Y en todos los aspectos he crecido como uno se imagina. O sea... Y ojalá que... Que ustedes... Lo vean así, güey. Ojalá. O sea, no... Lo que quiero decirles es que no... No... No tengan miedo a salir de aquí. No tengan miedo que... Que sean eliminados. No tengan... No tengan miedo a eso. O sea... Tengan mucha fuerza. De verdad. De verdad. Mucha fuerza. Muchas ganas para salir adelante. Y mucha confianza en ustedes. Porque cuando salgan... Se van a encontrar con mucha gente envidiosa. Yo estoy feliz. Eviniste. Porque justamente les estaba comentando a ellas. Yo dije... Qué bueno verlo. Pero yo hubiese querido compartir... O sea... Porque nadie sabe. Ni nosotros mismos. Cuando nos... Nos pusimos a hacer el casting. Lo que realmente es estar aquí. Es difícil. Y yo dije... Alguien que viene a visitarnos. Pero que sabe. Porque tú me dices... Debe de ser muy difícil. Pero nadie en realidad lo vivió. Es muy difícil. Sí. Yo sí. Gracias a Dios lo viví. Gracias a Dios. Porque fue una experiencia única e increíble. Y si me... Si me... Me devuelven de tiempo atrás y me dicen... ¿Quieres pasar por otra vez? Lo haré otra vez. Porque fue una experiencia increíble la verdad. Ojalá ustedes sepan valorarlo. Porque esto le da esa... Esa... Esa experiencia linda. Que muchos no tienen. O sea... Muchos no tienen. Muchos no han empezado como están empezando ustedes. Ahorita. Echándole ganas. Eh... Compitiendo. Eh... Pasando trabajo. Porque esto no es fácil. O sea... Estar aquí encerrado dos meses, tres meses. Entre cuatro aparecen. Sin saber qué hora es. Sin saber si es de noche o de día. Entonces chicos. Con eso los dejo. Porque yo me tengo que ir ya. Gracias. Gracias. Pero me encanta estar con ustedes. Gracias. Venga. Eh... ¿Por dónde salgo? Por la puerta principal. Carnaval. Ok. ¿Por dónde salgo eliminados, no? Sí. Estás eliminado. Bueno... Por favor, abandono la casa. Ahora... Voy a triunfar. ¡Sí! ¡Sí!